Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues con la información, nada relevante. Es tirano, es autoritario, es centralista, no privilegia la unidad. Cada mañanera es para romper con la unidad de este país. Fueron, entre otras frases, lo que manifestaron los de la alianza federalista, que por cierto, de federalistas no tiene nada, y de alianza, pues es el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, y uno que se dice independiente, aunque es PRIista, el Bronco o el Pony de Nuevo León. Bueno, hicieron un anuncio hasta amenazador de que iban a dar una conferencia de prensa simultánea. Ya aparecieron, quieren dinero para las elecciones, aunque dicen que no. Quieren más recursos, porque no pueden manejar la pandemia del COVID-19, y dicen que no. Algunos hasta dijeron que ellos meros iban a reactivar la economía en sus estados. No pudieron. Ahora dicen que el presidente no los escucha. Se acaba de estar con la de Tamaulipas, que llevó a los acarriados. Bien, gobernador, estamos con usted. Y pues dice el presidente, a mí no me faltaron el respeto. Claro que no, porque había gente con el grito, es un honor estar con un obrador. A diez gobernadores. Les dicen golpistas, la verdad es que están muy desesperados, defienden fideicomisos, quieren más dinero, más recursos. A pesar de que en Jalisco hay una inversión bastante fuerte, anunciada por el gobierno federal, pues que no, les faltan nueve mil millones de pesos. No, pues así no vamos a completar. En un año donde el problema económico es prioridad y un presupuesto de egresos acorde a la realidad del país. Hicieron un ridículo tremendo, ¿eh? Se exhiben solos. Excriben su miseria política. Hijos del caos, hijos de Salinas, hijos del pianato. Al fin y al cabo, estos son los partidos que quieren retomar el poder en dos mil veintiuno. Los gobernadores, diez, pues que ellos no están de acuerdo. Aquí traigo algunas de sus declaraciones. Yo esperaba algún anuncio fuerte. Creo que lo más fuertecito fue lo del bronco o el poni de Nuevo León. Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador independiente de Nuevo León. Hay posibilidad de una ruptura. La ruptura ya está dada. No vengan con cuentos. Confrontaciones no hay. Hay diferencias. Ayer lo dijo el presidente allá en Tamaulipas. Es del dominio público que no tenemos buena relación con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien, por cierto, lo andan buscando los de la DEA. Bueno, ¿y qué dijeron entonces? Pues lo mismo de simple. Llevaron gente a sus oficinas de los gobiernos estatales y los fideicomisos de los atletas, ciencia y tecnología, policías, regidores, ayuntamientos. Bueno, ¿y qué tienen de extraordinario? Vivimos una situación crítica económica en todo el mundo y la recuperación. No saben que va en ascenso, que crece la recuperación en el país. Sí lo saben, pero no les conviene. El presidente AMLO les tenía preparada su sorpresa, pero como estuvieron muy corderitos, muy mansitos, a lo más que llegaron fue a gritonear que ellos defienden sus estados. Tienen que hacerlo. Para eso los eligieron gobernadores de sus estados. Pero de que los fideicomisos no se los van a regresar. Este fue un grito. Se rasgan las vestiduras para que regresen los fideicomisos y para que les den más recursos. Como está el 2021 en la puerta y vienen las elecciones, quieren recuperar el poder político a través del poder económico. ¿Qué no han captado el mensaje de la cuarta transformación? Bueno, y si lo captan no les interesa. Se dieron una buena exhibida. El presidente mire, ni pío, nada. Hagan lo que tengan que hacer. Hay diferencias porque quieren dinero y no les vamos a encordar el caldo. Eso, presidente, así debe ser. Pues le hicieron lo que el aire a Juárez y salieron muy mansitos. Pues no que muy bravos. Cuando tienen ahí al presidente, ahí a su lado, hasta le regalan bates de béisbol. ¿Verdad? García, cabeza de vaca. O Enrique Alfaro, que suda, suda y suda y suda. Y bueno, bueno, el bronco hasta que bien, presidente. Y luego, entonces cuando no está es cuando se suelten. El anuncio espectacular. Pues solamente para decir lo mismo de siempre. Rásguense las vestiduras. La gente, la sociedad, el pueblo de México, el pueblo de México es mucha pieza. Los conoce perfectamente. Pero como ustedes no pueden estar desinformados porque los chayoteros ya empezaron a dar el vuelo. ¿Qué dice cada gobernador? Fue una gran declaración. No dijeron nada. Bueno, nada extraordinario. Nada que no conozcamos. Solamente se rasgaron las vestiduras pidiendo dinero para sus elecciones. Déjanos gobernar. Déjanos los fideicomisos, presidente. Queremos ese dinero. No hay. No hay. No hay. Oiga, suscríbase en ACM Canal 54. Denle like al video. Necesitamos difundirlo. Estos mensajes, esta información de que, bueno, pues ahí van a seguir. Esperen sentaditos porque no les va a llegar más dinero. Está el presupuesto elaborado, aprobado por los diputados. Y no se quejen. Ustedes también tienen diputados ahí en la Cámara Baja, que es la de diputados, donde se aprueba el presupuesto de egresos. Quejense con ellos. El presidente sí los escucha. Lo que pasa es que no les cumple sus caprichos. Es algo muy diferente. Vamos a la información. Así aparecieron los gobernadores de la alianza federalista. Pues todos son federalistas, todos los gobernadores, no solo estos diez. Los gobernadores federalistas acusan a AMLO de recortes para centralizar el gasto de estados. Cada estado, debo decirle, tiene un presupuesto asignado, pero ellos no lo entienden. Quieren los tres mil cien millones de dólares. Son como setenta y cinco mil millones de pesos. Nada más que lo ponen en dólares para que parezca menos. Pues ellos dicen así. La alianza federalista hizo estos comentarios. Bueno, Rosa Saiz Puro, el güero Saiz Puro de Durango, también el de Coahuila, el de Chihuahua, el de Nuevo León. Pero no dijeron grandes cosas. Y aquí los tengo, para que no haya cosas. Luego no haya malos entendidos. Aquí está el de Tamaulipas que ayer tuvo ahí, en Nuevo Laredo, al presidente Andrés Manuel. Lo que le planteé es que está por la situación y que lo que queríamos es quitar ese argumento que hoy en día tienen algunos diputados federales irresponsables. ¿Por qué digo irresponsables? Porque esto está en el argumento. Es que los gobernadores o el gobernador lo que quiere es utilizar esos recursos con fines políticos electorales. Es que van a adquirir los recursos. No, 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 no. Que no me agarren a mí de pretexto. Ya no solamente no estamos pidiendo que no regrese ese recurso adicional al gobierno del Estado. Pero que sí regrese en obras y servicios, en proyectos productivos, en infraestructura, para apoyar a las ilustras con los lejos. Si somos el segundo estado que más aporta, por supuesto que tenemos la autoridad moral de exigir y demandar que le agradecen a nuestro estado lo que por derecho le corresponde a las ilustras con los eventos. De nombre de infraestructura cartera, para el conformamiento de nuestros cruces fronterizos y nuestras aduanas, como también para los puertos, para apoyar a los agricultores, a nuestros ganaderos, para apoyar a nuestros jóvenes que tienen esperanza de poder poner un negocio y meterse a ser productivos de nuestro estado. Son los mismos rollos de siempre. El campo está abandonado desde hace muchos años. Y pues Enrique Alfaro dijo esto. Como el presidente de México ha sostenido. Aquí estamos los tres poderes públicos de México, los 125 gobiernos municipales del estado, nuestros legisladores federales, los organismos constitucionales autónomos, las universidades públicas y privadas, las organizaciones empresariales, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones sociales, las iglesias, los productores del campo, las maestras y los maestros, representantes también de nuestros pueblos originarios. Estamos aquí, mujeres y hombres libres, que como jaliscienses y como mexicanos exigimos ser escuchados. Estamos aquí dejando atrás colores o agendas partidistas. Estamos aquí dejando de lado nuestras diferencias por un propósito que nos une, defender a Jalisco. Estamos aquí para intentar una vez más que el diálogo nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República. Pero también estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación. Estamos aquí orgullosos de ser mexicanos y con la convicción de que lo seré de siempre. Pero ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Estamos aquí porque el silencio ante los atropellos cotidianos a los que el gobierno federal ha sometido a los estados de la República, solo legitima la visión centralista que borra las agendas locales de la discusión pública. Calificando a todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones como corrupto y conservador, el presidente de México cancela todos los días por la mañana la posibilidad de reconciliar al país y construir una agenda de futuro. Estamos aquí para defender el presupuesto de Jalisco al que la Federación pretende quitarle 9.200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos en este año. El recorte al presupuesto de Jalisco que pretende el presidente de México y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados sería un atropello que pondría en riesgo a nuestro Estado y sobre todo a nuestra gente. No podemos permitir que con auducias legales y fiscales le quiten a Jalisco el presupuesto que le corresponde. No podemos permitir que nos quiten más del 8% en términos reales de los recursos que recibimos este año. Ya, Enrique Alfaro. Mire, y acá tiene el de Guanajuato, ahí estuvo el del PAN, Juan Carlos Romero Hicks. Y ahí se marcó el rumbo, la huella y la pasión de un México que quiere ser diferente. El día de hoy, en 10 entidades federativas, nuestros gobernadores están encabezando eventos simultáneos en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Corimba y Coahuila. Bueno, es simbólico que estemos donde nació el municipio de UIF. Bueno, nada más recordarle que son 32 estados, 32 entidades federativas. Javier Corral dijo esto. En cada uno de los 10 estados que conformamos la alianza federalista, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas, además de Chihuahua. Hemos decidido alzar la voz y convocar a todos los sectores de Chihuahua para dejar en claro que nuestra exigencia de respeto al federalismo y a una justa distribución del presupuesto federal no es la demanda exclusiva de los gobernadores una y otra vez ha sostenido el presidente de la república. Estamos aquí los tres poderes del Estado. Tenemos el respaldo de nuestros 67 alcaldes y alcaldesas de Chihuahua de todos los partidos que están aquí, unos de manera presencial y el resto de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Bueno, pues ese fue Javier Corral, que están todos aliados. Y este es el bronco de Nuevo León, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, que dice Deben escucharnos. Si no nos escucha, será el primer rompimiento a terminar con esta república. Si no nos escucha, estará generando una confronta innecesaria. Si no nos escucha, estará a prueba del carácter de cada región. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en cierta medida, como lo hizo Bernardo Reyes, generemos condiciones locales de otro tipo y de mejor manera. Sé que estaremos juntos en las decisiones. El gobierno del Estado no tomará ninguna decisión de ninguna confronta contra nadie si no estamos todos de acuerdo. El gobierno del Estado convocará siempre a las instituciones, a los organismos, a las autoridades, a la ciencia, a la tecnología, a la academia, a que trabajemos juntos para poder no solamente resolver los problemas que tiene Nuevo León, sino para que Nuevo León siga siendo el motor que México necesita. Bueno, pues confrontación ya hay. Este es el de Aguascalientes, Martín Orozco. Esto fue lo que dijo Martín Orozco. Bueno, escuchemos un poco. Un poco. O lo tiene gobernadores de la Alianza. En una ocasión el gobierno federal dijo que para qué querían los gobernadores más dinero. Que ahorraran, que gastaran menos o que se lo robaran. Esto no es el gobernador de los alcaldes. Aquí hay actores, y como digo, como los cinco que comentaron ahorita, todos traen una historia clara de una falta de rumbo del país. Aguascalienteses. Tiempos extraordinarios como los que vivimos requieren decisiones prudentes y responsables, no decisiones arbitrarias. Disminuir presupuestos estatales y municipales, extinguir los 109 fondos y fideicomisos va en contra del espíritu republicano, federalista y democrático, que ha forjado a esta gran nación que compartimos. Pues es lo mismo, si se lanzan al presidente, ahí los tiene usted. Estos son los de la Alianza Federalista, es el Movimiento Ciudadano, el llamado independiente, el PAN, el PRI, el PRD. Ellos son los gobernadores de la Alianza Federalista, que les dicen gobernadores. Bueno, pero aparte de esto, ya los medios empiezan a darles jugada. AMLO cancela cada mañana la posibilidad de reconciliar al país, dice Alfaro. Silvano Aureoles llama cerrar filas contra centralismo, autoritarismo, centralismo y tiranía. Si AMLO sigue sin escuchar a la Alianza Federalista, ocasionará rompimiento, dice el bronco Jaime Leodoro Rodríguez de Nuevo Elgada. Perfecto, esto es lo que ellos dicen. Así se va a manejar en estos, en este día, en estos días, la famosa Alianza Federalista. La Alianza Federalista, para que usted esté bien informada, la conforman los 32 estados del país. Si bien aportan dinero de los impuestos que captan, también la Federación se los regresa vía participaciones, vía obras en todos los estados. Digo porque hablan con un interés político. Se le lanzan al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente, pero no dicen gran cosa. Quieren ruptura, ya está, no hay buena relación. Quieren confrontación, no es el estilo del presidente. Les ha dicho, de muchas maneras, que ustedes lo que buscan es la elección de 2021. Politikeros, pues. Y para que la sociedad los conozca, esos fueron sus posicionamientos. ¿Qué le hicieron al presidente? Nada. ¿Se le van a la yugular? Sí. Pero dicen lo mismo. Los fideicomisos, las participaciones, más dinero, y que los dejen usar sus aviones privados. Es que ya no tienen lana. Pues Jalisco está endeudado, Nuevo León anda igual. Pues Durango también. O sea, Coahuila no se diga. Una deuda descomunal en diferentes estados. Ah, es que le cerraron la puerta a través de las reformas al 117 constitucional. Ya no se pueden endeudar como les dé su gana. De fondo, es politiquería. Esta es la alianza federalista. No. Así es así, sin llamar a ellos. La alianza federalista son 32 entidades federativas, es decir, 32 estados de todo el país. Y el presidente es Andrés Manuel López Obrador, aunque no les guste. Informadas, informados, estos son la alianza federalista. Pudieron haber escuchado o haber elegido otro nombre. Esto de la alianza federalista, pues el pacto fiscal lo generan todos los estados del país. Están informadas, informados, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.